Bueno, recordar a la gente que ha llegado ahora, soy indomable, vengo desde A Coruña, aunque me encanta decir que soy deurense, y vengo a, me encanta decirlo, vengo a presentar mi álbum y condece a mí perfecto, es un placer estar hoy aquí en el ritmo de Tío Sound por primerísima vez en su décimo aniversario. La canción que he elegido para empezar hoy se llama Acto de Riesgo y dice... ¡Gracias! 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 Encantado, encantado es poco! ¿Verdad? ¡En la cara! ¡Lo estoy! ¡Lo estoy! ¡Lo estoy! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! La canción que le sigue se llama La Banda sonora y dice... Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Es una viñeta aquellos años y siglos en los que el ser humano se dejaba la vida, la vida o, bueno, las neuronas mínimo. En subirse a un barco, vease una cáscara de nueces con unas velas y volver los afortunados con vida y sanos, trayendo conocimiento a las civilizaciones, vamos a llamarlo así. Exploradores trata de... es un pequeño homenaje a esa gente que se dejaba un poco la vida en búsqueda del conocimiento y de las exploraciones. La canción dice... ... 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 no nos vamos a engañar, esto está afectado de músicos, es un instrumento que engorila un poco porque a corto plazo salen resultados, digamos a corto plazo salen resultados. La guitarra viene a ser muy parecido pero requiere otra digitación, bueno ya nos ponemos aquí súper, pero bueno, nos entendemos seguro todos, ¿verdad? ¿No? Bien, cuatro acordes de tontos, pero joder, que al fin y al cabo funciona muy bien. Me acabo de acordar porque los recojo y es que es una tontería, pero es que es bonito, coño, a ver si yo opino lo mismo. Igual no. Mira que vivir es igual que soñar, que lo hacemos todos en realidad. Y ahora es una fase que todos hemos escuchado a lo largo de la historia de la música. Dice, ¿no? ¿No suena? Nunca lo hubiese escuchado esto, ¿no? Nunca. Hay que darle las fotos y más, sí, creo. Te lo estás pasando tú, hija. Muchas gracias. Siempre hay un espacio para el contacto, ¿no? En este caso ha sido este interludio. Bueno, creo que la escaleta me echa, bueno me echa, le toca el turno a otros. Me voy a poner súper serio. Quiero, bueno, esa primera vez que estoy aquí, llevo, bueno, pues, dos añitos, ¿no? Ahí los ves tirando y tocando, grabando para otros, produciendo un poquito. Nunca había estado en el rincón. La primera vez, digamos que nunca se me escucha, ¿no? No hace falta, no lo vamos a hacer. Bueno, para streaming igual sí, ¿verdad? Vamos a hacerlo. Bueno, decía que esa primera vez que estoy aquí en el rincón, había escuchado muchísimo, 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 muchísimas anécdotas y anécdotas, ¿no? De compañeros míos. Yo esa primera vez que estoy aquí, realmente nunca pensé, Gigi, que me hubieses hecho esta invitación, que me hubieses hecho este hueco, tú y toda tu crew, para estar aquí hoy el duodécimo aniversario. La verdad es que no contaba con este recibimiento. Entiendo que mi propuesta era la idónea para comenzar la jornada. Encantado y muy cómodo de que así fuese. Quiero agradeceros a todos el haber participado y el participar asiduamente en actividades de este tipo. En centros es un poco... En centros de verdad, ¿vale? Hay intentonas, hay muchísimas intentonas, pero realmente uno respira, ¿no? Cuando la cosa es pura. Yo no quiero... Bueno, ya veis que vengo aquí sin muchos artificios, ni FX, ni banda, ni nada. Es una cosa que está hoy empezando a rodar. No es algo que tenga muy premeditado. Sin más, entiendo que esta, vamos a llamarle expresión, propuesta acústica de pequeño formato y de rara índole, no sé, me lleve a donde quiera llevarme. En este caso me ha traído aquí. Quiero agradeceros muchísimo vuestra asistencia. Soy indomable, vengo desde A Coruña, pero me encanta decir que soy de... Orense. Hemos conseguido algo, me encanta. Sin más, que sigáis cuidando un poco iniciativas como esta. Y... Perdón. Gracias. Y bueno, que sigáis un poquito cuidando estas iniciativas tan necesarias, donde el contacto humano es quizá lo primero. Yo os asesorio decía Gille cuando hablábamos. Por supuesto, quería venir a tocar, a presentar mi álbum, pero también quería venir un poco a la experiencia humana que visitar Rincón y Don Benito exige y requiere. Así que bueno, yo lo único que espero es que tengamos entre todos en paz y armonía una jornada de cojonuda. Que tengamos buena música, que así va a ser. Yo solo espero haber entrado un poquito más en vuestras vidas musicales. Y que si queréis podemos seguirnos por las redes, que para algo están. Tienen su punto positivo de uso. Así que bueno, yo soy indomable. Vengo de A Coruña. Estoy encantado de estar aquí por primera vez. Vamos a pasar una tarde cojonuda. Vamos con más bandas. Y yo me voy con una canción que cierra lo que es el directo, pero que abre el álbum. Se llama Ignota. Desconocido. Incógnita. El año pasado, y voy a ser breve, el año pasado tuve la suerte, la oportunidad primero y después la suerte, a posteriori, de vivir en Australia. Es un país lleno de contrastes, súper salvaje. El álbum todo tiene el contexto allí. Gran parte de las canciones las compuse allí. Leihard era un explorador de origen alemán, que bueno, era un biólogo, un botánico. Y a día de hoy, digamos, que las rutas terrestres que existen en el continente australiano, en este caso, se rigen un poco y vienen un poco de sus expediciones. Como veis, a mí me gusta mucho el tema geográfico, los mapas, las expediciones. Todas mis letras tienen un trasfondo, ya no solo histórico, sino de la superación humana. Leihard hizo varias expediciones. La primera con éxito. La segunda, su cuerpo nunca apareció. Yo cuando leí su historia, bueno, pues eso, su background, su origen, su guío, resulta que sus compañeros de su segunda expedición lo abandonaron. Lo dejaron solo a escasas millas de su destino, que en aquel entonces era Darwin, al norte de la isla. Le quedaban dos, tres días, dicen ahora las nuevas, bueno, los estudios recientes. Leihard desapareció. Sus compañeros abandonaron y se quedó él solo, sin agua, sin tal. Su cuerpo nunca apareció. Y a día de hoy sigue siendo una ingómita. Yo me enteré de su historia viviendo allí y, bueno, qué mínimo que me sobrecrucció un poquito, ¿no? Porque la cosa, siempre tendemos a lo lejano como es distante. En este caso estamos hablando de hace 200 años, aprox, así que resulta más impactante, si cabe. Me voy con Inota. Espero haberos entretenido un poquito este inicio de la jornada. Vamos a pasarlo todo desde puta madre. Y que estoy muy contento de estar aquí. Y que ahora hablamos, si queréis, bueno, sobra decir que tengo ahí el álbum a la venta, por si a alguien le interesa, si no me conformo con seguirnos y vernos. Pues mira, en 15 días vuelvo a estar aquí en Almendralejo. Así que ha sido un placer. Muchísimas gracias, Gille. Muchísimas gracias, gracias, todo el mundo. Me voy encantado y voy a cerrar en directo con una canción que se llama Ignota. Y dicen... Gracias, gracias. Aurea y gravitatoria Gracias, Gille. Gracias por ver el video. 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 Vayan bendecidos. 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 Vayan bendecidos.